¡Adiós! ¡Adiós! En la tarea de la victoria fue proclamado Bolivar Libertador ¿Qué quieres? ¿Qué querez? ¿Qué quédate yo? ¿Qué querez? ¿Qué quieres que? si soy un pobre estudiante ¿que quieres? ¿que te doy o? ¿que quieres? ¿que te doy o? si soy un pobre estudiante ¿que quieres? uno de los muertos oye, mi amor oren hermanos para que este sacrificio Mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que nos socorra, Padre, el inmenso amor de tu Unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la natividad de la Santísima Virgen María, porque ella consiguió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Yunus en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. ¡Gosana en el Cielo! ¡Bendido el rey viene, el nombre del Señor! ¡Gosana en el Cielo! ¡Gosana en el Cielo! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Gos del Universo! ¡Gosana en el Cielo! ¡Gosana en el Cielo! ¡Gosana en el Cielo! ¡Bendido el rey viene, el nombre del Señor! ¡Gosana en el Cielo! ¡Gosana en el Cielo! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Gosana en el Cielo! 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 Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo Crisójono y Juan y Pablo, Cosme y Damián Y la de todos los santos por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta en tu bondad Señor esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda Padre Haciendo la perfecta espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Y dando gracias te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa De Jesucristo tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe Y la oblación pura De tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuando recibimos El cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí de este altar Seamos colmados de gracia y bendición Acuérdate también Señor de tus hijos Los fieles difuntos Quienes nos han precedido con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor Y a cuantos descansan en Cristo Concédeles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros pecadores Siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea de los santos Apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Jesús Este siempre con ustedes Amén Démonos fraternalmente la paz Ordeno de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordeno de Dios Que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordeno de Dios Que quita el pecado del mundo La luz La paz Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo El pecado del mundo Dichosos Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestra alma para la vida eterna Pueden sentarse En este momento los feligreses se preparan para recibir el cuerpo de Cristo Recordemos que estamos en la Eucaristía Recordemos que estamos en la Eucaristía en conmemoración de la Divinidad de la Virgen María En esta oportunidad acá desde Lechería bajo la Advocación de la Virgen del Valle Junto a la Divina Pastora Y así en los diferentes estados de nuestro país Quienes rinden pues tributo a la Madre de Dios Luego de esta Eucaristía Recordemos que estamos en la Eucaristía Es posible Mayaria No 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. 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 Voy, en este momento, quiero a dar gracias a todos ustedes por su presencia en esta hermosa celebración. Como todos los años, pues, las expectativas se rompen. la carpa quedó pequeña este año nuevamente mucha gente la fe de un pueblo que se manifiesta en este día tan especial quiero dar gracias al coro que con esfuerzo, con cariño en poco tiempo han logrado este hermoso repertorio en honor a nuestra madre la Santísima Virgen del Valle agradezco la presencia del señor gobernador Antonio Barreto Sira del alcalde Manuel Ferreira del secretario general de gobierno Sergio Padrón de la directora general de la alcaldía Dinali Santamaría los ciudadanos diputados de la asamblea nacional el presidente de la cámara municipal Fran Díaz los honorables representantes de los consulados de España y Francia en medio de nosotros el fiscal superior del estado Anzuategui y la dirigente nacional y representante del acontecer político María Corina Machado quiero dar gracias también a mis hermanos sacerdotes que están hoy en esta celebración en esta celebración dar gracias a los seminaristas a los servidores del altar a todos los que de una u otra manera han colaborado para que este día sea hermoso en el día de ayer mientras estaba acá en Playa Manza como ustedes saben los obispos están de visita de Límina pero todos estos días he estado en comunicación con Monseñor Jorge Aníbal y él les mandó el siguiente mensaje mi saludo fraterno espero se encuentren todos bien preparando y celebrando la hermosa fiesta en honor de la Virgen del Valle desde Roma les envío a todos mi afectuoso saludo y comparto el gozo de celebrar esta bonita fiesta en honor a la madre a la madre la niña del valle que ella nos alcance de su amado hijo Jesús las bendiciones que tanto necesitamos en estos momentos tan difíciles que vivimos los venezolanos seguro estoy y que esta será la súplica de todos sus hijos bendiciones amigos de Lechería y de todo el oriente venezolano pidamosle a la Virgen que nos lleve a Jesús en este valle de esperanza un abrazo de paz para todos Jorge Aníbal Quintero Chacón y como este es un momento de fe es un momento de recargar las fuerzas vamos a hacerle una petición a la Virgen todos al mismo tiempo y está en la página 2 de el misal que tienen en sus manos esa oración que hemos rezado a la patrona de Lechería hoy aquí hay más yo diría como ¿cuántas? ¿cuántas? 10.000 personas ok ¿más? ¿cuántas? 4.500 4.500 4.500 4.500 personas en la mañana y 4.500 en la tarde porque esta tarde tenemos misa ok y la procesión por las calles todos juntos aquí nuevamente vamos a rezarla con fe con devoción pidiéndole a la Virgen Niña Madre que nos acompañe y nos bendiga a la cuenta de tres 1 2 3 amada Madre y Señora Nuestra del Valle tú eres la Virgen fecunda que te has convertido en la Madre del Redentor nuestro Señor Jesucristo eres para todos tus hijos la puerta del cielo siempre abierta puerta de acceso a la salvación puerta que nos muestra siempre el amor la pureza la fraternidad y la libertad tú eres la estrella del mar que ilumina nuestras noches oscuras la estrella que guía al oriente del país en medio de tempestades al puerto seguro de la paz ven Señora Nuestra a librar a este pueblo que tropieza y se quiere levantar bendice auxilia y acompaña siempre a lechería y a toda nuestra patria Venezuela que tu mano materna y amorosa nos sostenga y nos levante cuando sucumbamos ante el peso de la injusticia y de la maldad de los hombres sé tú siempre nuestra fuerza sé siempre la puerta del cielo siempre abierta recibe en este día el saludo de los ángeles y en especial de estos hijos tuyos de los ángeles ¡Suscríbete al canal! 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 María Corina Machado, compañera y líder en la lucha democrática. ¡Suscríbete al canal! 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 llega, toda tu vida cambia. Y eso incluye la forma de ver las cosas, las preocupaciones y por supuesto, también la satisfacción. Este también es mi primer año como alcalde y por ende, como parte de la organización de estas festividades y sinceramente debo confesarles que es algo que nos llenó de ilusión desde mucho antes de llenar la alcaldía. Ya que ser parte de un evento donde se mueven tantos corazones y tantas buenas voluntades es una verdadera bendición por la que siempre estaré agradecido con ustedes. Son muchas las peticiones que hacerle a nuestra Santa Madre en medio de la situación que hoy vivimos en Venezuela. Pero creo que la principal es la fuerza necesaria para hacerlas posibles darles fin a la crisis humanitaria de alimentos y medicinas que padece nuestro pueblo. Que todos los presos políticos estén en la calle, libres, como nunca debieron dejar de estar. Que los exiliados y los que han tenido que partir puedan volver y reencontrarse con sus familias en Venezuela. Como es el caso de nuestro hermano y amigo Gustavo Marcano, quien fue alcalde de esta ciudad y los saludamos desde aquí. Y a quien respetamos y esperamos, además, volver a ver muy pronto. Pero sobre todo, nuestro mayor deseo es lograr un verdadero cambio que nos permita vivir en esa Venezuela que todos soñamos. Una de paz, progreso y libertad. La mejor Venezuela. Finalmente, quiero agradecer. Debemos agradecer a Luis López, capitán por siempre de la cubana, por ese legado que nos ha dejado que ya es nuestra tradición. Gracias a Ana María por toda la dedicación junto a las custodias que le ha dado nuestra Virgencita del Valle por tantos años. Lo atesoraremos siempre. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta celebración. Nuestros vecinos de Lechería, el Comité de la Virgen del Valle, las custodias de la Virgen, a todas las parroquias de nuestro municipio, especialmente a la María Auxiliadora, los benefactores del sector privado y, por supuesto, a nuestro equipo de gobierno municipal. A todos, muchas gracias. Sigamos trabajando juntos por la ciudad y el país que queremos. Que Dios y nuestra Virgen del Valle bendigan siempre a Lechería. ¡Que viva la Virgen del Valle! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Nos ponemos de pie para la oración final. Luego de la bendición, vamos a escuchar una pieza, intérprete Juan Ernesto Marval música de Ángel Gabriel Díaz letra de Luis López en su honor vamos a escucharla vamos a reflexionarla y vamos a pedirle a la Virgen mientras preparamos la salida de la Virgen por el mar ese paseo en el mar ya vemos todas las embarcaciones dispuestas con devoción que este momento de fe, de unión nos impulse a mantenernos siempre unidos unidos seremos un pueblo solidario unidos seremos un pueblo de progreso así que ese es el regalo a la Virgen en este día el Señor esté con ustedes que Dios cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo nacido de la Virgen María los colme de sus bendiciones que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle patrona de lechería por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y les acompañe siempre con la alegría de haber participado de esta celebración pueden ir en paz ahora el cumpleaños que elija la Virgen y el cumpleaños que elijo y el cumpleaños que elijo él la compétua les saluda y les buena y todo el humo de felicidad yo con mi parte deseo me morderó bien amigos de BPI TV esta es la parte de la celebración de la Virgen del Valle aquí en el Estado Anzuategui 107 años de la coronación canónica y también celebramos como cada 8 de septiembre la Natividad de la Virgen María. En unos minutos la Virgen saldrá hacia el mar como su acostumbrada procesión donde la seguirán acompañando cientos de fieles que se dieron cita el día de hoy. No se aparten, nosotros vamos a llevarles más información de esta celebración cuando son las 11 y 14 de la mañana. Desde el Estado, Anzuategui, Ana Rodríguez Brasov para BPITV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXPORT. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.